Mismo ellos en la Blizzcon dijeron que iba a haber un sistema de comercio, pero un sistema de comercio entre jugadores dentro del juego mismo, entonces después el tema del mundo abierto, ya mencionaron ellos también que es 100% viable que un jugador pueda jugarlo un solo jugador, como históricamente se ha hecho el diablo, y que luego si vos querés tenés la decisión de jugarlo multijugador. Claro, lo primero es una crítica, porque vos sabés que plata real, a vos te compraron, si a vos te compraron, si a nosotros, sabés la gente que hizo plata, la gente gasta en eso, es una crítica, hay gente que se compra sets y se aburre, porque yo que sé, el hijo de Marcelo Tinelli ahora se le ocurre jugar al diablo 4, se compra todo un set en la casa de subasta y te lo encontrás ahí, entendés lo que te quiero decir, hay gente que gasta guita, después se aburre y lo tira, yo en mis personajes nunca los borro, tipo, los tengo, vos también, no creo que tenés respaldo de jugador, de personajes de toda la vida. Ah, por supuesto. Lo del mundo, lo de abierto o no, porque claro, yo no quiero que sea un moob. No, pero no va a transformarse en un moob, es imposible. No sé, no sé, vos viste los gameplays, no de la Blizzcon, pero los gameplays, hay un pedacito muy cortito, creo que son 15 segundos o 20 segundos en el medio del video, que muestra un gameplay, vos, que tira chispa para todos lados, y yo dije, es muy parecido al diablo 2, la ambientación y eso, pero, eso, ¿no? Al ser abierto y al poder ir para cualquier lado se pierde, a mí me gusta la lógica lineal esa, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí, pero tipo, lo que dijeron es que eso no va a influir en nada, es simplemente un agregado también para hacerlo más masivo y que vos a su vez puedas descubrir y explorar todo el mundo que diablo conlleva. Está, pero vos decís que tenés, por ejemplo, vos te jugás la campaña solo, con un personaje solo, lo que sea, te lo das vuelta y después entras a ese mundo, como hacer las misiones o algo de eso, pero tenés tu opción. Claro, después podés participar, tenés tu opción, un solo jugador, o sea, eso, el hecho de que exista la opción multijugador no deja de darte a vos la posibilidad de que puedas darte el juego, entre comillas, dártelo vuelta, solo. Sí, es que parece capaz, yo creo que lo más viable sería, por ejemplo, si vos empezás un bárbaro de cero, te podés meter a ese mundo solo, como cualquiera jugaría el personaje, o al mundo abierto, o si no, hacer tu historia lineal del mundo solo y una vez que terminás y estás equipado, meterte a hacer las misiones del mundo abierto, ¿o qué te parece? Claro, sí, pero, por ejemplo, en determinados lugares van a haber cosas como estas, que te estoy pasando en el chat, que son tipo eventos, ¿viste? Sí. Donde vos te vas a poder meter, pero vos te metés si querés, si no, vos pasás corriendo por ahí o ni siquiera vas en el mapa, en el mapa ellos te van a indicar y te dicen, mira, acá hay un punto que si vos querés vas y te metés, y bueno, y resulta que cuando te metés podés jugar con otros 15, 20 jugadores para pelearle a un boss, pero no necesariamente eso va a influir ni mucho menos en la historia principal, vos podés hacer la historia principal por un lado y nunca meterte a jugar con ningún otro jugador. Estoy viendo una party de varios jugadores, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veo. Es lo que te estoy diciendo, o sea, vos vas más allá de la party en la que vos podés estar, vos podés estar jugando solo, el modo de un solo jugador, pero en el mapa te indica un punto y te dice, mira, vas hasta la concha de la madre y de la vuelta a la esquina, bueno, ahí va a haber un boss. Para poder derrotar a ese boss se requieren 15 personas, entonces vos llegás hasta ese punto, el boss se spawnea y son 15 jugadores peleándole al mismo boss. Tremendo. ¿Se entiende? Sí, 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 lo estoy viendo. Pero no necesariamente tienen que estar interconectados esos jugadores con otros, no tiene nada que ver con tu party, vos simplemente vas a este lugar y peleas. ¿Con el chat lo podés hacer? No, no hay chat, no hay interacción. No hay amigos, no te podés hacer amigos, por ejemplo, si acá hay unas chicas jugando, no te podés hablar. Claro, sí, sí, claro, pero tipo, no existe un chat en común si no estás en parties, ¿entiendes? Vos después podés buscar en todo caso al jugador y ver de agregarlo, pero si no lo tenés agregado y lo ves caminando por ahí, no tenés cómo interactuar. Claro, ahora estoy viendo los boss, el bicho este que es capaz que 50, 60, 100 veces más grande que vos, cuando pega, pega de verdad. Hay un mago, yo estoy viendo el gameplay de un mago mientras hablo contigo y veo el loco está sufriendo porque cuando le pega el boss, literalmente le saca la mitad de la vida. Bueno, está con una túnica el mago, al estilo hechicera de Diablo II. Estos pegan de verdad. Sí, sí, en algunos casos incluso one shotea a algunos personajes, entonces se dice que hay que tener cuidado con ese boss. Le hace una, sí, vi que le hace como una fatality que le agarre y le arranca la cabeza, cosas así, eso sería en Diablo III creo. Sí, en realidad simplemente en Diablo III lo habían mostrado en uno de los trailers, pero nunca lo llegaron a implementar. Ah, no, mirá, qué bien. No, pero tal, lo bueno que yo decía en el otro es que, bueno, que diferenciaron lo que es la magia elemental, por ejemplo, la magia que le pusieron al druida. El druida sigue siendo este mágico, pero no es esa magia de la hechicera, tenía literalmente los mismos poderes de la hechicera en el Diablo II. De fuego, claro. Sí, sí, yo recuerdo clarito, así que en un momento ponías bolicanes y no te lo veía, era medio extraño, que un druida andaba poniendo bolicanes. No, bueno, eso está porque era un duido elemental y bueno, la hechicera si bien podía, pero lo que te digo es que el fuego de la hechicera, por ejemplo, el infierno, la hechicera tenía el infierno de... Sí. Creo que el druida no tenía el infierno de frío, creo que era, la hechicera no lo tenía, pero era como el infierno de frío, como una frost nova para adelante, así. Sí, 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 sí. Bueno, no, el infierno, ese es el infierno. Y después, claro, te lo podías armar a dos cosas, porque pelear, jade fighting y castear no podías. Estoy abriendo el Star Plus ya. Eso no podías. Y por ejemplo, y tener bichos y castear era medio al pedo, no sé, no podías matar a tus bichos, pero era medio... Algunos bichos sí los podías matar y te afectaban. Pero yo era el medio al pedo porque te quedaba a mitad y mitad, era un invocador con un caster. E... evocador. Sí. ¿No? Entonces, este... y armándotelo, yo llegué a juntar tantos niveles, creo que llegué a nivel 70, no es mucho, porque hay gente que lo lleva a nivel 100. Pero yo llegué a nivel pico 70 y ya se me habían pasado todos los niveles de lo que iba, fui a armarlo a oso. Entonces, este, ya se me habían agotado todos los niveles y tuve que empezar a sacar los otros, los animales, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Cuando vos estás nivel 70, terminás todo a una rama, un skill tree, y empezás otro, ¿qué vas a sacar? ¿Un cuervo a nivel 1? ¿Cuándo estás a nivel 70? Sí, sí. Esos eran algunos de los problemas que tuvo Diablo 2 durante mucho tiempo, en realidad. Y... y bueno, y tendrían que... creo que algunos los fueron solucionando a medida que fue pasando el tiempo. Este... sobre todo con... a medida que fue pasando el tiempo, pero además con algunos que otros parches y demás, los fueron solucionando algunos de los escalados de los poderes. Porque yo recuerdo clarito con la hechicera que ponías los primeros niveles a la bola de fuego y cuando llegaba a nivel 6, no tenía sentido ponerme la otra habilidad si iba a pegar muchísimo menos. ¿Qué sentido tenía jugar con un personaje donde yo adquiero nivel 6 una nueva habilidad pero que hace menos daño que la habilidad nivel 1 que tengo actualmente? Y que no las podés usar las dos al mismo tiempo. Exactamente. O sea, entonces la mecánica del juego se vio solapada y a su vez se anuló por su misma... por su mismo árbol de habilidades. Entonces eso fue algo que después fueron trabajando y bueno, si pusiste determinados puntos en una habilidad de fuego, eso escala y te hace determinado porcentaje a las siguientes habilidades de fuego. Entonces se potencia a la siguiente y la podías usar. Pero bueno, eso vino después en parches posteriores que bueno, que en el inicio del juego no estaban y yo recuerdo clarito jugar y realmente era bastante triste, si te soy sincero, el Diablo 2 en ese sentido cuando salió. Hoy en día, bueno, la gente lo tiene como un referente o que no sé qué. Bueno, la verdad que le dan un poco de color al Diablo 2, si te soy sincero. Pero bueno, está bien. Es un juegazo y eso nadie lo va a dudar. Lo que te decía, y después bueno, lo de las monturas y eso que vimos, lo que decíamos del Diablo 3, lo de recorrer varios... Tenés que recorrer un montón de... de camino, ¿no? De mapa y eso y bueno, y eso lo... Sí, bueno, lo que el Diablo 4 quiere, digamos, incorporar a su nueva mecánica, si se quiere, de esto de un mundo abierto, es que claro, si es un mundo abierto para recorrer grandes distancias es lógico que yo tenga que ir de un lugar a otro bastante rápido. Pero no necesariamente, capaz que yo quiero ver el trayecto de un transportador al otro, como tuvimos históricamente, tanto en Diablo 2 como en Diablo 3, un transportador de ciudad a ciudad. Yo quiero ver qué hay entre medio de una ciudad y otra, poder hacer todo ese recorrido. Está bueno y está bueno también poder hacerle una montura. Bueno, que ya dijeron que quieren mantener un perfil bajo y que las monturas sean oscuras y demás. Porque alguno ahí, en chiste, le tiró y van a ver unicornios y no sé qué ahí. Ah, sí. Parece que lo miraron con cara rara, como diciéndole, no, no, mira que esto viene oscuro en serio y le dejaron por ahí. Lo de las monturas para mí, este, significa que la empresa quiere que vos tengas más juego, más horas de juego adentro. Un mapa más grande significa más horas de juego. Y lo que me faltó, este, agregarlo otra vez, que cuando estábamos hablando y lo del video y eso. ¿Qué era? Ah, sí que hay accesos, hay puntos en un lugar que si no estás haciendo la misión, en el Diablo 2, no sé si en el Diablo 3 ahora no me acuerdo, pero para acceder a esos puntos puntualmente tenés que pasar o hacer la misión de nuevo. Hay puertas, por ejemplo, en el Diablo 2 que de tumbas o algo que se ven una vez cuando conseguís objetos por primera vez, o por ejemplo, me acuerdo en el, no sé, cuando vas a abrir el boquete, por ejemplo, del segundo boss, del desierto, del gusano gigante ese. Cuando vos rompes, esa pared se rompe una vez y ya queda. ¿Entendés lo que te digo? Hay cosas que vos podés hacer, como que tenés que, vos querés acceder a un punto y al no ser abierto tenés que, una vez sola podés pasar por ahí o tenés que pasar este con... Bueno, después estuvieron los parches. ¿Vos querés partida vos? Sí, estaba viendo la partida Coop Missions, ¿qué es? Cooperativo contra AI, ¿esto te parece? ¿Juntamos experiencia con esto o qué es? ¿Está bueno? No sé, a mí no me gusta mucho, andate ahí a personalizada y después dentro de personalizada meté refriega. ¿Tiene algún modo de un héroe solo? ¿Con lo que pueda ser un héroe solo? No, algunas determinadas partidas de la campaña, ¿no? Sí, en la campaña tenés algunos escenarios y después en ese modo cooperativo que me estabas diciendo recién tenés un héroe que puede ir dentro del juego. Pero igual involucra jugar con la raza como tal que estás eligiendo. Sí, a mí el Starcraft particularmente, a no ser los personajes como siempre, ¿no? Los personajes que son a rango, que no son a melee. No sé, no me gusta jugar de a uno. Está el juego este, ¿cómo es que se llama? El juego que le llamamos a jugar el... El Heroes of the Storm. Que acá se sacaron varios personajes más, porque ahora veo que hay varios... Serg más... Ah, acá me invito a este, perdón. Hay varios... Sí, hay varias actualizaciones que han sacado y eso, este... Pero... Pero no sé, yo que sé, nunca me ocupó mucho ese juego, porque no me motiva a nada, básicamente. El juego. No, el crecimiento que vas teniendo dentro del juego, ¿no? Se hace muy engorroso, la verdad que no, no me gusta para nada. No le terminé. Bueno, lo que tenía el League of Legends también es lo mismo, ¿no? O sea, pues... Hay gente que destina horas a conseguir todas las medallas, los honores, los rangos. Claro, sí, pero... El tema es que, claro, en el League of Legends la gran diferencia es la personalización que tenés del personaje. En cambio en este vas por un camino y no tenés cómo. En cambio en el League of Legends podés, en determinada manera, ser un personaje a tu medida debido a los objetos que le compras. Entonces, en el Heroes of the Storm está re triste. Sí, no, es muy extraño. Es muy extraño. Si bien podés picar las skills y eso, el no tener ítems, lo hace medio extraño. Es raro te... Ahí está diciendo... Ah, ahora sí. Los pongo difíciles, ¿está? Porque la última vez, este, jugamos y... Para la última vez, si pusimos una... Si pusimos una muy fácil contra una y una fácil, después pusiste fácil y fácil, y ahora... Voy a poner dos difíciles, yo pongo una media con las dudas, pero... No, pero... Claro, una media, dos medias, o muy fácil. No, no, dos medias, no, es muy fácil. Bueno, una media y una difícil. Es lo que te comentaba la otra vuelta, o sea, tenés esto de que es... Venís de jugar muchos años Warcraft 3 y venís a jugar muchos años... Ah, no le bajaste la dificultad... Velocidad, perdón. Ah, no, a mí me gusta jugar mucho con esta velocidad, si no, se me hace muy raro. Ay, digas. Bueno. Bueno, no me perdí las combinaciones de las teclas todavía, entonces... Ah, está bien. Sufro un poco de ser tan rápido. Vi el Mundial, vi el Mundial, vi varias partidas. En el Mundial lo van a dos bases al toque, o sea, no sacan nada, van a la segunda base enseguida. Este, porque generalmente nadie se las juega a arrullear. Las partidas son realmente larguísimas. No, depende. Este, todos los intercambios que hay, los tradeos que hay, este... No es que un ejército se choca contra otro, no, los quiteos que hay, todo es impresionante cómo juegan, cómo se mueren. ¿Qué decís vos? La verdad que, o sea, los Mundiales, lo que pasa es que el juego profesional tiene una manera muy distinta es jugarse a lo que es, este, la, la, la clasificatoria, digamos, que tienen los jugadores que juegan, este, a estar casados individualmente, digamos. Es muy raro ver que, que lo, si mismo esa gente, ¿no? Tipo los, los profesionales que juegan de esa manera, este, lo hagan así cuando compiten individualmente con su cuenta. Entonces, en los torneos generalmente nadie quiere arriesgar mucho y demás. Igual se ve en dos por tres, este, algunos, algunos jugadores que, que son un poquito más incisivos y que van, van más, este, arriesgados y hacen jugadas un poco locas. Pero, pero bueno, hay varios, este, jugadores, sobre todo en Corea, que, que son muy, la verdad que muy arriesgados y juegan muy, muy bien en cuanto a arrollear al enemigo, a pesar de que están jugando en un nivel brutal, como, como lo están jugando. Por ejemplo, hay uno que se llama Haas, un coreano, este, H-A-S, que, que es brutal. Vos lo ves jugar y si no, este tipo no puede ser que, que en él... Muchas acciones por, todo se, se reduce a las acciones por minuto que tengas, a las acciones por minuto. El loco hace muchas acciones por minuto. Sí, no es que se reduzca eso, sino que eso influye y mucho, ¿no? Pero no, 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 no necesariamente eso es lo que, lo que define la partida, ni mucho menos. Este. Mirá, si el loco tiene 400 acciones por minuto, hace 400 cosas, es porque está tomando un montón de decisiones mucho más rápidas que vos. Y está haciendo más cosas, está tomando más decisiones y hace más acciones. Un nu, hace, o yo, por ejemplo, hago una acción, este, 2, 3, 4, 5, podés contarte, hay un indicador de cuántas teclas tocas por minuto y cuántas decisiones tomás, la eficiencia, el movimiento, el tipo y todo. De igual manera, no es lo mismo, yo he visto, o sea, muchos, o sea, cuando ves a la gente jugar y demás, tocan, por ejemplo, la pantalla incesantemente, cuando, no está pasando en la pantalla, digamos, tipo, vos tocas. Ah, bueno, para calentar los dedos, también, eso es verdad. Y esa es el máximo, pero. Y esa es el máximo, pues, a lo largo de, este, cuando yo veo, tipo, el APM justamente, y vos ves, y el tipo tiene una banda, y vos decís, bueno, tiene muchísimas acciones por minuto, pero también si estás todo el día, tipo, no, pero tenés que ganar, también. Tipo, le haces a ti, claro. Tenés que ganar, también, no, 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 lo entiendo perfectamente, pero tampoco exageremos con. Yo les voy a hacer, no, evidentemente no es claro, la expresión de decir se reduce a eso, no, no es solo eso, obvio. Este, pero en realidad, loco, sí, los tipos juegan a, este, a un nivel que, que son, toman muchas decisiones, en resumen. Sí, eso no hay duda. Yo estoy jugando, muy lentamente, eh, porque me estoy armando, y... Está bien, está bien, no hay problema. Pero muy lentamente, o sea, estoy pensando que no se acumulen recursos, porque, bueno, por más que el orden de las decisiones no sea el correcto... Espero que no me, eso, que no me pase eso, que no me arrulleen, porque estoy jugando realmente de lenta. No, no creo, sinceramente no, no deberían, por lo menos. No, la máquina no juega así, eh. No, no, no suele arrullar. La máquina, bueno, hablando de Roma, eso es vos, menos mal, porque si me agarran con eso, me destruyen. Ah, tranqui. No quiero que nos escautee, que nos biche a ver qué estamos haciendo. Ah, bien, yo no tengo, yo no tengo nada para detectar, así que, voy mal de mi parte. Igual tranqui. La, la máquina no suele ser tan buena tampoco. Por lo menos no a este nivel. La, la última dificultad, por ahí esa, ya empiezan a ser bastante, bastante más. Más avanzadas, sí. Claro, bueno, la máquina, la máquina, sí, eso ahí sí, en términos de computador, de ordenador, sí se mide por acciones, eh, las, las dificultades, generalmente, por ejemplo, por lo menos, en el Age of Empires, el Age of Empires 2, 100% seguro que funciona así. O sea, tenés, la máquina, mientras más difícil sea, toma más acciones por, por minuto. O sea, una máquina difícil hace muchas más cosas. En el Age of Empires, por lo menos, por lo menos sé que funciona así. Quizás es que, no, aquí debe ser algunas cosas, pero lo que quiero decir es que la máquina no, no está mirando a ver si, si, si teclea mucho o no, o va a teclear donde tiene que teclear. Sí, 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 sin duda. Bueno, me están atrapando. Oigo, oigo, oigo. Minión, los Terrans. Tiene poco. Sí, no pasa nada. Vos tenés muchísimo. Comió, comió. Y vos tenés muchísimo, así que, perfecto. Sí. ¿Querés ir a...? Para que, este, transformo algunos de estos, sí, y los cosas. Yo lo estoy bichando acá, al tipo. Ah, sí. Está bien. Ahí me lo sé. Viste que allá arriba... Ahí me lo sé acá, los tiros. Sí, que es algo otro leo. Bien, bien, no pasa nada. Bien, bien. Bien, vos estás expandiéndote, yo voy a ir hacia acá. Vamos a tener que mejorar esto. ¿Qué pasa? ¿Te están atacando? Voy. No. Ah, sí, son estos, Dios. Pensé que eran tuyos, todavía no los diferencié. No, no, no. Les ganás, ¿no? Ahí has perdido todo, me parece. Está la pregamos. Estoy muy concentrado, ¿eh? Haciendo cosas. Está bien, está bien, está bien. No puedo hablar porque si no me pierdo. Hay tantas cosas para ver y para hacer y como no tengo una estrategia de algo a lo que voy a ir, creo que quiero sacar aviones de los grandes, los transbordadores esos. Que sé que hacían bastante daño y no los he visto ahora. ¿Cuál es la idea? ¿A qué estás yendo? ¿Qué vamos a...? Yo voy a ir a estos bichitos, básicamente, que son Sarlink y los que explotan son los Bailin. Y ahora voy a ir a Hidraliscos, que son como unas serpientes que escupen al aire. No sé si te acordás del Star Wars 1. Sí, sí, la segunda unidad, la unidad básica de segunda. Sí, es un tierno. Los agarro de atrás, ¿eh? Sí, 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 los encerramos. No sé. Ahí va. No sé, son pocos. Ahí perdió bastante y... No tienen chance. No, perdió bastante y trajo pocas cosas, no sé. Agarro. Porque hizo eso, pero bueno, perdió bastante. Salió, salió, agarro. Yo estoy esparciendo toda mi podredumbre por el mapa, como verás. Sí, yo me voy a agarrar bastante mapa porque... ¿Me pasás 100 de piedra? ¿Tenés piedra? No, 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 no. De momento, me falta piedra. ¿Me das piedra? ¿No me vas a dar piedra? No. Ah, bueno. Entonces... Yo te pedí. No, no, entonces no. No, vamos. Pará, eh... ¿Cómo es lo de...? No me doy cuenta cuando se agotan los recursos. Ahí están atentando. No pasa nada. Ah, bueno, pero... Yo no puedo disparar aires con estos todavía. Ahí estoy sacando los otros que sí. Sí, los hidraliscos, ¿no? Ahora sí, 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 sí. Los hidraliscos, sí. Pero con los primeros, no. Tranqui. Ah, porque al principio no pueden. Ahora sí. Porque al principio no pueden los hidraliscos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tenía... Este... Tenía solo los bailes ahí. Oh. Bien. Estoy mejorando esto. Tengo que mejorar esto. Bueno, le mejoro la velocidad de movimiento a los hidraliscos y vamos. Ahí vienen de nuevo, eh. Bueno, pero están mandando goleadas. No tiene sentido porque ahí pierden. Sí. Estamos como... Ahí va. No entiendo qué hice. Yo tampoco, pero poco me importa. No la tengo clara. Aguantando bien. Yo con aguantar un poquito, yo después escalo muy bien en el late. Así que tranquilo. Sí, yo estoy yendo a eso, eh. Yo estoy yendo a eso. O sea, estoy tipo cubriéndome, agarrando recursos mientras no me ataquen. Y después voy a sacar un montón de aviones y se los voy a tirar. Bien. Arriba, básicamente. Bien, bien, bien. Eh... Bueno, tengo muchos recursos. Tendría que sacar ya. Bueno, ahí se me... Se me... ¿Vos sabés los carrier estos? Eh, los transportadores. Sí, ¿qué pasó? Eh... ¿Dónde se mejoran? No. Lo siento, pero protos... Muy poquito. No juego casi. Protos no me gustan. Pero... En el edificio mismo no... Ah, tenés que hacer el... La... Ah, ¿cómo es que se llama el edificio? Ahí el edificio sí que mejora las... Las unidades aéreas. Sí, lo estoy buscando, pero... Pero qué raro que no... Ah, me faltan estos... No, lo estoy buscando y eso, pero... Me estás invadiendo la... No puedo construir... Ah, sí, porque... Yo pongo la porquería esa. Tenés muchísimos. Yo quiero sacar estos... Sí. Estos bichos antes de atacar. Sí, sí, sí. Yo... Mirá, mirá como me rompen el cos. Dale con fe, dale con fe, vos. ¿Podés? Sí. Sí, sí. Pero... Sí, dale. Digo, pero no sé por qué no atacaste. No, no, dale vos, dale vos. Ahora vamos. Ya está, ya tengo un buen ejército. Está pronto. Vamos a ganar. Pero espera un poquito que yo no saqué las unidades. Dale, dale, vamos a ganar. Le ganamos a este y después jugamos a otro. Pero no... Bueno, recién me armé. Bueno, dale. Guay. Ya te metiste. Dale, dale, vamos a romper todo. Estaba 300 de esa vía, vamos a esperar un poquito. Ahí vino a defenderlo el otro, mirá. No, pues no tiene nada. Ya te lo comiste. Estoy llegando recién, o sea, no entiendo. Dale, metete vos a romperle las cosas. Bueno, te voy a entrar por ahí. Ay, no, no voy a subir acá, vamos. Tengo que salir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tiene...? Vamos, vamos. Tengo una banda. Y bueno, metete primero para el fondo y yo después entro porque... No tengo tanto para adelante. Y los aviones estos son medio vulnerables. Lo que pasa es eso. Cuando tenés mucho ejército no se puede avanzar. Sí. Pará, la otra es más difícil aún. Podemos aguantar con la otra y... Para mí va muy rápido el juego, sigue siendo extremadamente rápido. Tengo 4.000 de recursos y no los aproveché, porque hay que hacer muchas cosas, muchas acciones. Sí. Bueno, vamos a mandarlos para ahí. Vamos a sacar otro traje. Acá. Ahí está. Hay que seguir estudiando esto. Yo con la sala perder unos edificios acá... No sé, me parece eso, como que la... ¿Qué pasa? ¿Quieres tirar su render? ¿Cuál es? ¿La otra? Sí, la... ¿La primera? Roja la primera, la rompimos todo. Ah, ok. Me falta, este... Muchísimo. Por... Va muy rápido, tengo que ver... Definí la estrategia de juego en el Warcraft. Definía, por ejemplo, a qué iba a ir en este. No, no sé. Vos vas siempre a... Con eso vas a Serling. No. Las dos unidades primarias, digamos. No, en realidad voy rotando, no. No siempre voy a... Lo mismo, este... A veces voy a Cucarachas. Este... A veces voy... Esto, Serling con... Con Beilin y... Este... Serling, Beilin y... Hidraliscos. A veces voy a otro. No, no necesariamente... Voy siempre a lo mismo. No, no sé siempre, siempre digo. Pero... Pero me gusta más o menos mantener un poco la... La misma estructura. Sí. Está bueno jugar una unidad que sabés que es fuerte y que jugás bien. Este... Yo qué sé. A veces cuando jugás... Bueno, si jugás competitivo, no sé si lo... Si vas a traer después, pero digo... Jugando competitivo, eso tenés que ir a algo que vos sepas que... Que rendís bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sobre todo... Cada uno tiene que encontrar con lo que mejor se siente y con lo que mejor jugás. Y que vos encontrás tu... Tu propia dinámica, digamos. La verdad que hice... Sí, esto fue excesivo. O sea, la cantidad de... Vos tenés muchísimo. Yo tengo seis... Yo dejé de sacar unidades, ¿eh? Porque tengo... Tenía... Tengo seis mil de mineral y tres mil del otro. Dejé de sacar porque realmente no... No se fue tanto a late la partida. Y no sé, estos son muy fáciles copas también, ¿no? Puede ser. Por eso te decía que capaz que poner dos difíciles nos iba a... A complicar un poco más las cosas. Pero... Pero bueno, sí. Ah, les quedaron un par de edificios, por eso... Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aparte son color... Sí. Un color borrante. Ay, yo no leí a aceptar. No leí a aceptar. Ahí va. Bien, bien. Lo vamos dejando por acá, pero... Pero viendo bien, ahí, viste que podés ir viendo. Donde te dice rendimiento, si vos más o menos... La idea es que vos apuntes a una misma manera de jugar durante determinado tiempo. Y ahí es donde dice rendimiento, viste, cuando tenés la pantalla de puntuaciones. Entonces, veas cómo vas progresando vos y vas a tener tu promedio según y acorde al juego que vos jugás. Yo durante muchísimo tiempo jugué a rushear con Serling, más que nada, y ganaba las partidas en 5 minutos. Así, por ejemplo, llegué ahora, yo estoy acá en oro 1. Y da, yo qué sé. Vas viendo también, cada uno va encontrando su manera de jugar y cómo más o menos podés encontrarle la vuelta y que se acople a tu estilo. Es como el Warcraft Fee a los necrófagos, ¿no? Básicamente eso. O ir como a milicia en el Age of Empires. Ir a matarle a los aldeanos al otro. Ahí va, sí. Pero básicamente, sería eso. Está bien, ¿no? Si te da... Claro, obviamente, a medida que avances, te van a hacer counter. Claro, por eso. Y después fui haciendo la transición. Es un juego un poquito más macro, ¿no? Un poquito más de economía. Y ahí es donde, por ejemplo, ahora, como verás, ahí yo tenía el límite de población cuando estábamos jugando la partida que jugamos recién. Yo, durante varios minutos, tuve los 200 de 200 con el límite de población, con todos esos hidraliscos y los serling y los belling, porque en realidad la economía me dio para eso y pude mantenerlo y sostenerlo durante un buen tiempo. Pero vos, por eso te digo, va en cada uno también cómo te vas manejando. Y es lo que sentís vos que... Sí, yo dejé de sacar, dejé de sacar. Y era como que... En un momento vi que ya lo estábamos pasando por arriba, más que nada vos que estabas con todo ese ejército. Y te dije, ta, dejé de sacar porque ya no tenía sentido. Sí, yo... Bueno, nos vemos, este... Nos vemos, vamos arriba.